hola saludos a todos los amigos que vengan a ver este vídeo como ya les hablé en un vídeo pasado sobre esta plataforma ex room que trata de contratos inteligentes con la el token ex con este toque que la verdad vamos a apostarle a este toque y pues miren no tenemos mucho que lanzamos está está este vídeo y nosotros entramos con 2000 ex aquí en esta plataforma y afortunadamente ya ya tenemos dos referidos los cuales cada uno de estos dos me enviaron directamente a mi cartera de metamax 2000 ex cada uno ya casi hacía upgrade sin enseñarles voy a hacer el upgrade voy a enviar estos 4000 ex para subir de nivel nos vamos a ir al nivel número 2 mi esponse recibirá por parte mía estos 4000 ex y luego vamos a que 4 de nuestros referidos también hagan a un directo y nos proporcionen estos 16 mil ex para subir al nivel número 3 nos pedirán 8 mil y 8 mil se van a quedar ya en nuestras ganancias bueno cómo hacer outlay en ex cómo pasar del nivel 1 al nivel 2 hay que ir aquí al área del dashboard y como pueden ver aquí ya tenemos aquí 22 referidos y ya aceptamos por aquí la revisión ahora ya nada más hay que darle aquí comprar nivel 2 los mismos que se van a pagar con ya les dije los ex que nos enviaron a nuestra cartera de metamax los dos referidos que ya hicieron el depósito de sus respectivos 2000 ex cada uno para aquí están mire 4000 ex que me llegaron la plataforma no recauda fondos de ningún tipo son contratos inteligentes así que cada uno de mis dos referidos a me ha hecho llegar estos 2000 ex cada uno y llegaron directamente a mi cartera de metamax esta plataforma se maneja directamente con la extensión de metamax de chrome así que tienen que tener en su navegador instalada esta extensión de la cartera de ethereum metamax ir a comprar sus primeros 2000 para ingresar y aunque entren con el enlace mío de referido lo voy a seguir dejando en la parte de abajo de este vídeo pues esto va a beneficiar a las dos personas que ya están referidas y que ya están trabajando con nosotros entonces bueno vamos a comprar por aquí el nivel número 2 con esos 4000 que nos enviaron los muchachos aquí aprobamos que tenemos ya y le damos aprobar ex que tenemos 4000 ex en nuestra cartera la billetera de metamax va a interactuar con la plataforma de hecho para poder entrar a la plataforma pues se necesita tener esta billetera pues entrelazada con la misma no vamos a darle aquí a confirmar que vamos a enviar los ex para que se nos habilite el nivel 2 vamos a ver ahí se va a quedar pensado ahí está la el procesando la transacción también en la parte de transacciones van a ver ahorita les voy a enseñar algo que es muy especial para que vean que nosotros todas las operaciones todas las confirmaciones todos los procesos que se realizan en esta plataforma pues están siendo validadas por la red de eterno vamos a darle aquí a comprar o ya aprobe 4000 ex ok vamos a darle aquí vamos a esperar vamos a esperar a ver si y ya nos indica que estamos ya en el nivel número 2 vamos a esperar a ver si ya estamos en el nivel número 2 le damos clic por acá si ya estamos en el nivel número 2 aquí lo dice estamos en el nivel número 2 y nos habilitaron aquí el botón para cuando cuatro personas entren y nos depositen cada una de ellas 4.000 4.000 4.000 16.000 ex una vez que nos hayan depositado dos de los referidos pues mínimo 4.000 ex podemos hacer con los 8.000 ex upgrade a el nivel número 3 vamos a ir aquí a la parte de abajo miren aquí está aquí está nuestra confirmación esta es nuestra cartera la cartera la cartera la cartera la cartera la cartera la que pagamos y en el nivel número 2 ahí están nuestros 4.000 acá hay otra persona que entró con 4.000 uno que acaba de iniciar con 2.000 ex 2.000 nivel número 2 4.000 nivel este iniciando con 2.000 aquí nivel número 5 metió 32.000 ex y pues bueno por mí yo ya me doy por pagado con esta plataforma porque ahora que nuestros referidos nos empiecen a generar cada uno de estos 4 4.000 ex y nos llega nuestra cartera 16.000 pues empiezan las ganancias no porque el siguiente nivel nada más vamos a depositar 8.000 ex el 10 el nivel número 4 16.000 y así sucesivamente son 10 niveles venga de él es una revisada vea a ver si usted ve algo interesante si se puede hacer algo con esta con estos contratos inteligentes con estos contratos inteligentes y usted ve la oportunidad lo único que va a poner en riesgo es pues 2.000 2.000 ex que hoy en día el valor de estos 2.000 ex es de el costo de estos 2.000 de 2.000 ex es el equivalente a 9.12 12 dólares ha bajado su precio miren vamos a ver si ha estado bajando 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 su precio en este día ha sido un poquito crítico para la moneda pero créanme que yo veo en esta moneda la gente que el seo más que nada todo el tiempo está muy activo en redes sociales compartiendo haciendo un trabajo de marketing la verdad me parece que muy pero muy pero muy bueno el stake y también que estamos haciendo con esta cripto moneda me parece algo también muy bueno este y esta plataforma no con contratos inteligentes que lo único que hace es pues valorizar y que haya más movimiento en este toque la verdad es que me ha llamado muchísimo muchísimo la atención les voy a seguir trayendo por aquí más información conforme vayamos avanzando en los niveles por ahí tenemos algunas dudas algunas preguntas que en el transcurso del tiempo pues vamos vamos este ir respondiendo a todos los amigos que también les iba a comentar a que ya en el grupo de whatsapp por lo menos en poco tiempo ya hay 12 personas ingresadas estas 12 personas se registrarán con mi link de referido el que está debajo del vídeo porque porque estas dos personas que me ayudaron a hacer outgrade a subir de nivel pues necesito ayudarles con referidos entonces aunque ustedes se registren con el enlace que está debajo de la descripción del vídeo pues van a ir entrando en derrame con las personas que vayan entrando y vayan activando sus cuentas y pagando sus dos mil ex bueno aquí vamos a dejar este vídeo muchísimas gracias a toda la gente que está entrando en esta inversión la verdad no esperaba tan buena aceptación por parte de todos ustedes y pues nada nos estamos viendo pronto en un próximo vídeo relacionado con estos contratos inteligentes estos ser más smart contract y ya sabes si quiere entrar debajo en la descripción del vídeo está la entrada tanto a esta plataforma ex room como también aquí a esta otra plataforma a go.ex.win donde usted puede venir a dejar sus ex en staking me lo va a enseñar rapidísimo cómo vamos acá con el staking de el token ex para que vean cuánto llevamos entramos nosotros el día número vamos a ver por aquí por aquí estamos miren ya tenemos ganados 10 ex punto 319 más el staking y dejamos por 180 180 días este es el día en que entramos el día 29 tenemos dos días haciendo este staking como lo pueden ver por aquí y también les vamos a dejar el enlace si usted quiere hacer staking puede hacer staking aquí con la criptomoneda ex si usted quiere venir y probar esto de los smart contract estos de los smart contract y duplicar sus ex también lo puede hacer los dos enlaces estarán debajo en la descripción del vídeo como también el enlace para poder entrar al grupo de whatsapp que son poquitos pero 12 personas ya bueno somos 14 pero ya este hay un buen número ahí poco a poco se irán registrando en la plataforma entonces conforme vayan registrándose pues van a ir ocupando estos espacios vacíos que le hacen falta a mis demás referidos bueno ojalá les quede claro vengan vean el otro vídeo que hicimos está aquí arriba del canal hagan sus preguntas entre y pues nada aquí estamos para ir entre todos nosotros ayudándonos y entendiendo un poquito más esto de la inversión con nuestras toquen nuestros toquen esto y los smartwatches les mando un abrazo a todos adiós y